Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un videíto más de Black Clover Mobile Quiero remarcar, antes de empezar, esto es muy importante, que esta información es totalmente especulación Totalmente cosas, yo creo, en mi opinión, sacadas de contexto Pero al final es contenido de Black Clover Mobile y yo quiero traeroslo, ¿vale? Al final estamos siguiendo a ciertas personas que a priori, como siempre digo, a priori Tienen cierta información privilegiada sobre el juego Y al final son cosas que os quiero traer por aquí por el canal y comentarlas con vosotros y vosotros Así que si queréis estar al tanto de Black Clover Mobile, yo obviamente os voy a traer este tipo de noticias Y también os voy a traer otro tipo de noticias que ya sean reales, publicaciones oficiales Y en el momento en el que salga el pre-registro, no os preocupéis, que yo os avisaré Así como otros creadores de contenido, como podría ser Gancho Villu, que ahora mismo estoy grabando esto en directo Estar aquí en el chat y son creadores que también le van a dar mucha caña a Black Clover Mobile Así que os recomiendo seguir a esas personas, evidentemente, os recomiendo suscribiros al canal Y estar atentos de futuras noticias Así que vamos a empezar, vamos a darle caña Y hoy vamos a empezar con una de las noticias que, bueno, que queríamos comentar el día de hoy Respecto a publicaciones oficiales, porque no hay muchas Ya sabéis que la cuenta oficial inglesa está un poco, entre comillas, al relentí No sé muy bien por qué está pasando esto, la cuenta japonesa sí que está posteando muchas más cosas Bueno, sí que es cierto que la cuenta japonesa lo que está haciendo ahora es postear refritos Es decir, algunos personajes que ya habían enseñado previamente, los están empezando a enseñar otra vez Ahora, pues yo que sé, si hicieron la preview, si hicieron el lanzamiento del vídeo y de las habilidades de Asta Hace ya, yo que sé, ocho meses Ahora están empezando a lanzarlas otra vez ¿Por qué están haciendo esto? No lo sé, pero bueno, es lo que está ocurriendo Mientras tanto, la cuenta global, lo único que nos está poniendo es, pues bueno Imágenes y un poquito de lore Nos enseñan hoy unos cuantos personajes del ojo de la noche ¿Ojo de la medianoche? ¿Una noche blanca? ¿La traducción? Ostras, se me está yendo la cabeza ¿Me tengo que revisionar Black Clover? Es bastante probable Bueno, nevermind, que aquí tenemos estos cuatro personajitos No nos dicen nada, la sombra que pretende vengarse del reino Clover Del reino del trébol, ya está, o sea, no hay nada más, no hay nada más interesante Esta es la única publicación oficial que tenemos a día de hoy de Black Clover Mobile Global, de la versión inglesa Que no os haya enseñado previamente, así que, pues bueno Lo dejamos por aquí, nos olvidamos y ya estaría Lo importante es lo que os voy a enseñar ahora Que insisto, insisto Es todo paja, todo cogido con pinzas Excepto esta noticia Que sí que tiene algo de veracidad Esta noticia ha sido sacada De esta página web, que me ha pasado gancho por aquí En la cual parece ser que El CEO de Big Games Studio En este caso Choi Yae Jong Anunció el día 30, con el lanzamiento entiendo De lo que sería la web coreana Y también estos cambios que vimos en la web oficial Donde ya nos presentaban unos cuantos personajes Ya sabéis, pues En la página web, si es que no tengo mucho más que decir En la página web, que ya sabéis que nos estuvieron enseñando Pues algunas zonas Algunas cinemáticas Lo que serían la presentación de algunos personajes Ya sabéis Y este tipo de enlaces Que nos redirigían directamente a los vídeos de YouTube Eso todo lo tenéis en el vídeo anterior Así que podéis ir a echarle un ojo Pero aquí nos dice que a través de esta entrevista Y a través de esta web Nos dice el CEO que la empresa divulgó información Como personajes, contenidos principales, etc Y que planean actualizar continuamente el sitio Es decir, la web En un futuro Para poder resolver la curiosidad De los usuarios que esperan al lanzamiento Antes del registro previo Ahí ya se ha suscrito Byzaster Muchas gracias por ese pedazo de Prime Estamos grabando este vídeo en directo Ya sabéis que si os queréis pasar por los directos Todas las mañanas y todas las noches En Twitch Lo tenéis abajo en la descripción Byzaster Muchas gracias por ese pedazo de Prime Continuamos con la información Para la gente de los YouTubes Y sin más Esto es lo importante Planeamos actualizar continuamente el sitio En el futuro Para poder resolver la curiosidad De los usuarios Que esperan el lanzamiento Antes del registro previo Esto sin más Que esperamos el pregisto A través de la web Nos dirán cositas Con esto Este tipo de gente Estos leakers Estas personas que han estado Pues trayéndonos información del juego En los últimos meses Nos han traído también Un poco de Código De la web Importante Esto lleva en la web Desde el día uno Con lo cual La única noticia realmente relevante A mi forma de ver sería esta Mientras que Por aquí Tenemos algo Que yo creo que no tiene Nada La verdad Esto insisto Todo esto es código de la web Que si Entráis de algún tipo de modo Que yo desconozco La verdad Pues son las típicas Las típicas El típico lenguaje de programación Que podemos encontrar Dentro de cualquier página web Y en este caso Esta persona encontró Que dentro de este lenguaje De programación Aparecía la película Movie A mi Que queréis que os diga Que esto aparezca Así Simplemente Totalmente cortado Sin contexto Me da a entender Que no tiene por qué ser Nada de La película Como tal de Black Clover Evidentemente Si Pone película Pero es que se puede utilizar Esta palabra Como muchos contextos Entre ellos Para algunas cinemáticas Del propio juego Que ojo Sería bastante interesante Que pudiese llegar a ver Esa colaboración Con la película Y el hecho De que hubiese una colaboración Con la película Pues yo creo Que también haría O que daría pie O que Daría más fuerza A que el juego pudiese salir Cerca de la película Cosa que no me gusta La verdad A mi esto no me gusta No sé a vosotros Pero a mi no me gusta Que el juego salga E instantáneamente Tenga un evento Tan importante Como una colaboración Yo creo que es un error Pero ojo Podría ocurrir Y sin más Tenedlo en cuenta Y finalmente La última publicación De la que vamos a hablar Es que el pre-registro Está casi aquí Y nos hablan De la web De Big Games Studio De Big Games Vaya Y nos dice Que bueno Que dentro del lenguaje De programación Como estáis viendo por aquí Pre-registration is complete Todo este tipo de mensajes Son placeholders Para en el momento En el que anuncien Este tipo de cosas Pues ya tenerlas preparadas Es decir He puesto este ejemplo antes Es como si vas a una panadería Y preguntas si tienen masa de pan Pues sí Lo tienen preparado ¿Cuándo va a salir el pan? Pues cuando al panadero Le salga de las pelotas Pues es exactamente lo mismo Todo esto está preparado Todo esto lo tienen Porque se tienen que preparar Para lanzar todo esto Decir que el pre-registro Está aquí Porque en la web En programación Hay movidas de pre-registro A mi forma de ver No significa nada Sin embargo Insisto Esta noticia Que os he enseñado antes La que os he estado enseñando Traducida al español Si que da un poco más De pie A que Bueno Van a comentar Cosa hace el pre-registro Que saben que los jugadores Estamos atentos Que saben que los jugadores Es lo que más queremos La fecha de salida del juego Bueno Que yo creo que es Por sentido común Lo que ellos deberían saber Que queremos Así que Bueno A ver si Tenemos noticias pronto A ver si van actualizando Esa web pronto Y en el caso de que lo hagan Insisto Lo vais a tener todo Por aquí Aquí en el canal de YouTube Que vais a tener De todo Sobre Black Clover Mobile O sea Voy a hacer un all-in Por este juego Sabéis que a día de hoy Estoy jugando Dragon Ball Legends En directo Estoy jugando Genshin Estoy jugando Dragon Ball Legends también Estoy jugando cosas varias Estoy jugando al LoL Pero cuando salga Black Clover Mobile Me quiero convertir En full-time De esta mierda De verdad Que lo voy a apostar Todo por este juego Lo he dicho muchas veces Desde que probé la beta E incluso desde antes Para mí Este es el mejor juego De móvil Que ha salido No es ninguna exageración He probado muchos juegos De móvil Para mí es el mejor Y encima de una serie Que me encanta Así que Insisto Si queréis información Suscribiros Que es totalmente gratis No cuesta absolutamente nada Y seguidme en el resto De redes sociales Sobre todo por Twitch Que por ahí comentamos Muchas veces este tipo de cosas Y podéis ponerme vuestras dudas Vaya que al final En directos Cuanto más Cuanto más feedback Vais a encontrar Por mi parte Así que Nada más Yo me despido por aquí Disculpadme Que no haya mucho más contenido Disculpadme Que no haya muchas más cosas Que enseñaros No hay más Hay que esperar A que sigamos Teniendo más información Pero es lo que hay ¿Qué le vamos a hacer? Nos toca esperar un poquito más Así que Me despido Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Espero poder traeros mejor Información confirmada En las próximas semanas Sobre ese pre-registro Que insisto También dicen que llega Este mes de febrero Así que nada más Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete!